¿Y vosotros con 100.000 pavos? Yo me compré a ir a una casa, ¿no? Construir hospitales. ¡Con la verga! A construir hospitales con la verga. Con la mano derecha un hospital, con la mano izquierda un colegio, con el pene levanto una estación de buses... Te beberías la mitad y lo sabes. Nah, me lo gastaría en pizzas, chavales. Me lo gastaría en pizzas. ¿Nos recogen? Dios, qué mal rollo, ¿eh? Yo no tengo que hacer nada. Vale, vale, no tengo que hacer nada. Fake taxi. ¿Se viene fake taxi, gente? ¡No! Buah, cómo roleo, ¿eh? Yo creo que después del rol este me van a invitar a... a London Ice, eso, o como se llame. Pausa las alertas, tieso. Sí, ahora en cuanto termine la cinemática, activo la cámara y pauso las alertas, ¿vale? Para que no... no influyan. No vaya a ser que alguien haga un... MG o algo por las alertas. Guau, qué guapo, tío. Pero es que no puedo mover el ratón. Si lo muevo se queda todo súper bugueado. ¡Ay, qué está pasando! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé qué tengo que haya... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué currado, macho! ¡Hostia, qué susto, hijo de puta! ¡Hola! Vale. Carola, Carola. ¡Qué putísimo vikingo! Voy a por ti, que lo sepas. Oye, eso de... Eso es de RealRico y que quieres ser bueno en el dinero. Eso es porque al ser tan famoso me han robado el Nick, bro. ¿Qué te parece? Sí, ¿verdad? Claro, es que eres súper... No como el tuyo. Como a ti no te conoce ni Peter, te han dejado el Carola ahí para pillarlo, ¿sabes? Claro. Está de puta madre. Qué suerte es ser un puto random, un oname de mierda, ¿eh? ¿Verdad, Carola? ¡Te voy a matar, Rico! ¡Ya nos encontraremos! ¡Ya! Ojo, qué guapo, tú! Me gustaría darles una cálida bienvenida a todos ustedes aquí. Todos los presentes participan en numerosos juegos... Con un hermoso... ¡Qué taxo! Todos los presentes en esta sala están viviendo totalmente al límite, con deudas que simplemente no pueden pagar. Entonces, les daremos una última oportunidad para elegir. ¿Quieren volver a su antigua y miserable vida siendo perseguidos por sus secretarios? ¿O aprovecharán la última oportunidad que les ofrecemos aquí? A continuación, procederé a dictar las reglas esenciales que deberán seguir durante cada juego. Regla número uno. El jugador no podrá dejar de jugar. Regla número dos. Atentos, ¿eh? El jugador que se niegue a jugar será eliminado. Regla número tres. Los juegos no podrán terminar aunque la mayoría lo decida. ¡Guardias! ¡Aparta! A los guardias, chavales, no hay ni que mirarlos a los ojos, ¿eh? ¡Ay, me cago en su puta madre! ¡Qué susto, carajo! ¡Madre, que esto es enorme, colgado! ¿Estáis viendo esto? ¡Lol! Bro, que no soy una pinga. El juego está por comenzar. Todos los jugadores sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos. Bienvenidos todos al primer juego. Atención, todos los jugadores, por favor, deben esperar en el campo. Recuerden, muevan la cámara todo lo que puedan. Sí, hay que mover el ratón mientras está la luz roja, ¿eh? Hay que ir avanzando al ritmo del racatanga. Vamos a trolear a la gente. Chavales, recordad que podéis mover el ratón con luz roja, ¿eh? No pasa nada. El primer juego es luz roja y luz verde. Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Todos aquellos que crucen la línea de meta sin ser atrapados en tres minutos, pasan esta ronda. Tres minutos es mucho, ¿eh? Todos aquellos que crucen la línea de meta sin ser atrapados en tres minutos, pásan esta ronda. Hostia puta. No sé si activarme. Es hora de comenzar el juego. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Jugador 47! ¡Eliminado! ¡Dios, la matan la mía! Quería que me habían matado, ¿eh? ¡Jugador 47! ¡Eliminado! ¡Ay! Jugador 20. Eliminado. Pero que quedó un minuto y medio, ¿eh? Que quedó un minuto y medio, ¿eh? No sé si muero, ¿eh? Ay, que a lo mejor muero, ¿eh, chavales? Jugador 116. Eliminado. Jugador 7. Eliminado. Creo que muerto, ¿eh, chavales? Jugador 44. Eliminado. Jugador 14. Eliminado. Jugador 24. Eliminado. Jugador 31. Eliminado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Nuestro padre ha muerto! No lo he pasado más mal en mi vida. Ni haciéndome un counter-raid 8 contra 1 en la petro, ¿sabes? bienvenidos a todos los jugadores al segundo juego el juego se llama las escondidas todos los jugadores dispondrán de cinco minutos para encontrar un lugar y esconderse de los buscadores una vez pasado el tiempo asegúrense de no ser encontrados en los próximos 15 minutos o serán eliminados los jugadores que consigan no ser encontrados al terminar el tiempo pasarán esta ronda 15 minutos es una barbaridad abro no creo que sea este buen sitio he chavales no sé por qué no me termina convence focus en mi árbol quita en mi árbol focus cabrón pero de mi árbol focus que nos van a pillar que no podemos estar dos en el mismo árbol vale yo sigo a focus gente focus esto no es buen sitio bro esto no es buen sitio frigo adri frigo como has subido ahí cabrón como he subido a donde allá arriba que estás allá arriba por las escaleras sí pero no se llega focus dame la manita y quédate muy quieto hola ahora silencio por dios silencio mucha suerte focus el tiempo de esconderse ha finalizado los guardias comienzan a buscar no dejes que te atrapen o serás eliminado shift estoy con shift estoy con shift no os preocupéis tengo el shift pulsado porque estoy debajo de un bloque y no me puedo levantar vale estoy ya pillado o sea no me puedo agachar más ni nada 15 minutos es mucho hecha vale y es que encima nuestra ropa es súper cantosa focus no te muevas focus no te muevas focus no te muevas focus no te muevas focus ni un pelo mira pa'l suelo no voy te ponen musiquita me cago en todos sus muertos hijos de puta tío que panda de hijos de puta no se puede poner f5 gente hay que jugar en primera persona por cojones probas en los 15 minutos más largos de mi vida ¿sabéis que os digo? ¿sabéis que os digo? que voy a mear porque total si ya estoy muerto jugador 93 eliminado no Zelin no chavales estoy sudando que no es broma que hasta la espalda tío hasta la puta espalda me cago en dios es que no lo he pasado más mal en mi vida esto es peor que cuando vas al colegio a recoger las notas ¿sabes? es peor que ese día bro 30 segundos y llegamos a los 10 minutos primero 5 minutos ¿eh? dios mío yo lo único que me tranquiliza un poco es tener al lado a focus porque focus es una es un es main ¿no? de minecraft o sea tiene muchas horas ¿no? es un viciado al minecraft ¿no? en teoría dios es que son los 10 minutos más largos de mi puta vida hermano me cago en la puta no amablitz eliminado ha caído otro elisa por favor under eliminado bobicraft eliminado 119 eliminado jugador 102 eliminado hostia puta Fernanfloo eliminado 134 eliminado dios se están pillando a mazo gente ¿eh? últimos 5 minutos ¿eh? cruzad los dedos ¡ay! 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 nos vamos pa'l pozo chavales nos vamos pa'l pozo los han pillado a todos han pillado a Firgoadri a todos estamos muertísimos ¿lo habéis visto el guarda? ¿lo habéis visto? ¿lo habéis visto hasta el nombre? eliminado parece que llevo aquí media hora ¿eh? de verdad os lo digo 3.30 ¿eh? si os matan es triple kill si nos pillan es triple kill bro jugador 146 eliminado ¡que le hemos! estamos muertísimos chavales jugador 146 eliminado jugador 5 eliminado jugador 90 eliminado jugador 4 por favor eliminado jugador 124 eliminado no se acaba esto no se acaba nunca tío no se acaba nunca no se acaba nunca tío chavales un minuto y medio ¿eh? un puto minuto y medio ¿eh? chavales un minuto no quiero ver tío no puedo verlo no puedo verlo un minuto tío un minuto Pacus Pacus conseguimos lo vamos a conseguir se confió se confió siempre se confió gente quince catorce trece doce once diez nueve ocho no he montado cinco 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 cuatro tres dos uno ¿hola? ¿hemos sobrevivido? dios que acojonada chaval serán trasladados a la sala principal madre mía focus madre mía focus eres consciente que has matado a frigo Adri que estaba aquí arriba nuestra ¿no? sí 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 madre mía yo estoy cagao no veas como he sudado me cago en mi puta madre vámonos madre mía vamos 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 lo hemos hecho de puta madre madre mía de verdad esto es para que te pierdes aquí en un terrible terrible yo tengo el corazoncito vamos cuidadito no 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 cuidadito no hablas tú hablamos nosotros nosotros somos criados en la calle mi mejor amigo es el moral si te veo haciendo algo puñalada ok ya está nada más que queríamos ofreceros una tregua para que por si vienen el grupo para acá perfecto pero sin un montón quédate ahí no hagas nada gracias yo Manu yo Manu me movería otra litera por si acaso aquí van a saltar cristales a ver pregunta importante ¿cuántos sois Manu? ¿cuántos sois? ahora mismo somos 10 10 nosotros somos muchísimo más nosotros somos muchos más somos 27 y faltan los primeros del chocas exacto no veo tantos aquí y son de un barrio chungo también están viniendo los primos del chocas Manu elige muy bien cuáles van a ser tus próximas palabras ¿este es el grupo de los hijos de puta? sí a ver nosotros tenemos el high ground o sea con eso escúchame una cosa creo que está dispersándose tu grupo te lo voy a decir claramente le caes mal a todo el puto servidor vamos a estar junto a ti ¿ok? un minuto un minuto un minuto eh tregua nos está abajo avisado no le caes mal a todo el puto servidor quédate aquí con nosotros con nosotros estás bien quedan 30 segundos para apagar las luces a ver se apagan las luces por un fallo técnico te vas ahora fuera ¿te ves hoy o de diversificación? no, yo no le puedo ir fuera porque si me va en medio de una pelea y te vas a la calle no me importa tengo escucha no hagáis traiciones de mierda porque van a venir con nosotros ¿vale? calma Juan es de barrio también ¿vale? oye oye no paran de mirarnos no paran de mirarnos los de arriba los de arriba estamos con vosotros ¿ok? vale ya estamos los de arriba estamos con vosotros ¡cooña! ¿ahora nos podemos pegar o no? shhh shhh ¿qué pasa? hostia ¿what? eh 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 ¡chocas! ¿qué postura me has dado? ¡hijo de puta! ¡hijo de puta! ¡Flash! no, no tiene ¡uy! ¡uy! me va a dar un ataque epiléptico en final ¡saca la molloreta! ¡Moyor! ¡saca la molloreta! la molloreta ¿le lo atropello a todos o qué? ibai necesito cargar la molloreta eh tengo la batería ¡hostia! ¿qué cojones? hostia ¡y yo Juan! ¡ha matado a yo Juan! ¿qué cojones? corre, 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 corre ¡qué cojones! ¡quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí! ¡shhh! ¿que con la botella matas de una hostia? sí, instantánea sí, instantánea ¡qué cojones! a ver, a ver a ver Carol ha eliminado Zarkor Bertrand Dios, que acabe ya esto por Dios Dios, se ha encargado y un Juan delante nuestra lo he colgado ahora mismo podría asesinar a The Grefg lo sabéis por favor que se acabe ya no lo mates no, no, no no lo voy a matar y si me mata él pues nada pues me traicionó es lo que hay, bro pero ahora mismo es en el único en el que puedo confiar o sea si me quisiera matar ya me habría matado no esperaría hasta el final me hubiese matado y ya está y hubiese acabado conmigo si sois colegas ya, pero es que hay 100.000 dólares en juego ¿me entiendes, no? 100.000 dólares en juego Dios, es que qué susto da loco cuando se escucha eso me cago en mi puta madre, tío pero la puta es que aquí estamos un poco atrapados, eh, Grefg o sea, si ahora mismo pasará alguien por ahí y viene hacia nosotros joder, me cago en todo ¿listo? digo joder what the fuck quito, quito, quito ven, ven, ven mira, ven, ven he pillado una botella grota tengo una botella grota mira, vale, vale, vale que voy a matar esos tiros pero ya no se puede matar yo creo ¿seguro? no me fío, eh cuando se encenden las luces pero no te fíes, no te fíes tenemos gente arriba, eh cuidado, 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 Grefg deberíamos de ir, ¿no? tenemos gente arriba, Grefg yo como se acerque a alguien y le meto con la botella rota, eh en el cuello ojito a ese, eh cuidado con ese Carlos no me infres la polla creo que vale, rico, y tira las cosas tira las cosas y ya está ya, tiré todas mis armas Grefg, tirate tus armas ay, Dios mío, Grefg vámonos, vámonos, vámonos me cago en mi puta madre Dios de la Virgen del Pilar ¿eh qué? eso me están rodeando Dios de la Virgen del Pilar Dios de la Virgen del Pilar